Bueno y nos venimos aquí a una de las calles más comerciales de San Pedro de la Laguna y me encontré a un vendedor de sombreros, pero él me estaba vendiendo todos los sombreros yo le dije, yo te voy a comprar solo uno No hombre, cómprame este también, mira, ese te queda bonito No hombre, cómprame este pues va, para tus niños, mira Vamos a ver que fue lo que pasó No hombre, ese te queda bien, mira hombre, no seas así hombre, cómprame este bien Señor no me compra un sombrerito Mire barato, mire, cabal le queda, mira, a día se lo estoy dejando O este mire, o este mire, va mire pues le doy el de Alicia Villarreal, mire Venga pues hombre, venga Mire el de Frank Sinatra, mire, ese le queda bien a usted, mire Ahí déjelos en O el de Vicente Fernández, mire, ese de Vicente Fernández le queda bien, mire Este le queda bien Este de Franco Evita pues venga, se lo va a dejar barato El de Franco Evita, mire Bien hombre, mire ahí se le queda bien Mire también tengo este con dibujitos, ve, este le queda mejor, ve, sí Cómprame un hombre, cómprame uno, no sea así, no sea malo Uno, cómprame un hombre Un sombrerito, mire, mire, le queda bien, ve, a día se lo voy a dar, mire El de Vicente Fernández, mire, ese le queda bien, ve O este de Franco Evita, mire, este es de Franco Evita Mire este, este, este tiene adornitos, ve, ve, este le queda bien El de Frank Sinatra, ve, ese le queda bien Tengo también el de Vicente Fernández, mire, pruebeselo, el de Vicente Fernández, mire Bueno, es muy bueno One dollar, one dollar, one dollar, mire, este está muy bonito Este, mire, este, este le queda bien, ve Cómprame, hombre Sí, este le queda bien, mire, pruebeselo, pruebeselo Pero por qué si yo estoy vendiendo, mire Va, cómprame uno, hombre Mire, este le queda bien, mire, para los niños le queda bien Ya le dije Va, le gustó el de Vicente Fernández para su esposo, mire Para el esposo, mire, pruebeselo, va a ver Pruebeselo, pruebeselo Va, dame un favor, pues, mire, pues, dame un favor Regáleme un saludito a la cámara, mire Es una broma, mire, con cariño, mire Regáleme un saludito Regáleme un saludito, mire Gracias, oye Siempre, no, no, no beauty